Es un gusto que finalmente voy a conocer la historia de este joven talentoso venezolano que me has hablado muchísimo de él. Claro que sí, mira, esta es la historia de Mario Cáceres. Su romance con la música nace desde muy pequeño. Compone su primera canción a los cinco años. Formó parte de Mario y Hernán, un grupo que le dio las primeras tablas para moverse dentro del mundo del entretenimiento. Llega a los Estados Unidos y su vida dio un giro inesperado. Veamos. Daniel. Daniel, Daniel. Hola. Qué frío. ¡Epa, Mario! Mario Cáceres, hermano, ¿cómo estamos? Quedé tiempo que no te veía. Contento, hermano, qué casualidad, Mario. ¿Alguna vez pensaste que ibas a llegar aquí a Miami y terminar trabajando en el tráfico en vez de la música? Nunca quise salir de Venezuela, pues estaba feliz con mi estudio, haciendo música. ¿Qué tuviste que hacer para mantenerte en los Estados Unidos? Ah, no, de todo un poquito. ¿De todo un poquito? No sé, chico, una vez hice, fue un discómodo. Trabajé haciendo pastelitos. ¿Haciendo pastelitos en Maracucho? Sí, loco. La masa, era un desastre, porque yo soy un desastre. En Valdecaja, trabajé en Uber, en Lyft, canté muchísimo en cualquier local nocturno donde me llamaran a cantar. Lo disfrutaba muchísimo, lo disfruto muchísimo. De todas estas noches en las calles de Miami, ¿qué otra anécdota te llevas? Me hiciste acordar de un amigo que trabajaba en un estudio que se llama Escucho Center, que fue donde hicimos Felices los Cuatro. Y yo comienzo a tocar un ciclo armónico, comienza a salir una melodía. Felices los Cuatro. Wow, y nos miramos y ¿qué pasó? ¿Qué es eso? No, no sé, está saliendo. Y en una hora fue un regalo. Mario, llegamos al sitio donde te sientes cómodo, un estudio de grabación, donde produces, donde cantas, donde escribes. Has conocido a grandes personalidades que quizás a muchos músicos le toman toda la vida para llegar a compartir con ellos. ¿Cuál de ellos te ha impresionado más? La primera persona que conocí al llegar acá en Miami fue a través de Nacho. Un día tenía como un mes acá en Miami y aparezco en casa de Marc Anthony y estando ahí viví una cosa inexplicable. Me dice Nacho, Mario, por favor, puedes cantar una canción en una nube, una canción que yo hice cuando tenía como 18 años, que a él le gusta mucho. Y comencé a cantar la canción con los ojos cerrados, por supuesto, porque estaba nervioso, tenía a Marc enfrente, así como estás tú. Y cuando termino de cantar la canción y abro los ojos, tengo a Marc parado enfrente de mí, diciéndome, wow, brother, increíble, dónde estabas, con quién estás firmado, qué estabas haciendo. Eso fue para mí una impresión que me marcó la vida. ¿Quién es el primer famoso que te llama y te dice, yo quiero un tema tuyo, vamos a producirlo? Bueno, fue Wisin y todo de una manera muy cómica. Yo estaba todavía haciendo Uber, le repliqué el teléfono y es uno de ellos. Yo digo, ah, ¿qué pasó? Recuerda la canción que hicimos, vacaciones. ¿Vacaciones? Era el nuevo single de Wisin y en verdad no lo podía creer y fue muy cómico luego porque estando haciendo Uber, ya sonaba la canción en la radio y se montaban los clientes y cantaban. Yo estaba ahí y yo con esa gana de decir que... ¿En algún momento lo dijiste? Sí. ¿Ese tema es mío? Sí, 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 porque hubo como una conexión de que estaban disfrutando mucho el tema y yo comencé a cantarlo. ¿Cantas bien? Y eso se fue llevando y terminé tomándome una foto. ¡Ay, quiero una foto contigo! Y son cosas maravillosas, pequeños detalles que nos envía Dios y la vida para alegrarnos del camino y hacernos sentir que así se puede. ¿Cuántos temas han llegado a los primeros lugares de los que has escrito en cuánto...? Nada, en un año, en un año, vacaciones de Wisin, Felices de los Cuatro, de Maluma, mayores de Becky G y Bad Bunny. Lo que más deseo, lo que más anhelo es poder seguir haciendo música toda mi vida. Toda mi vida y cada vez darle un sentido más hermoso y llegar a más gente. ¡Bravo! Señores, ha llegado el momento de recibir a Mario Cáceres. ¡Esto! Mira, y mis pastelitos maracuchos. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido. Un placer tenerte acá, por favor, siéntate. A ver, Mario, ¿cómo se vive esta especie de explosión musical de éxito y de reconocimiento a tu edad y en tan corto tiempo? Yo creo que así, con brazos abiertos y con una sonrisa de agradecimiento con Dios y con la vida por todas las bendiciones. Yo creo que esa es la mejor manera de hacerlo. Mario, en algún momento durante esta época, porque ahora, claro, estás en el éxito y todos conversamos de eso, pero hubo momentos duros, difíciles. ¿En algún momento pensaste, me voy a dar por vencido, creo que me voy a devolver, creo que no voy a escribir? ¿O esto nunca pasó por tu mente? Yo creo que como todos, todos pasamos por momentos difíciles, sea cual sea la profesión que tomemos. La vida está hecha de esos momentos, de los buenos y de los no tan buenos. Pero al final lo importante es gozarse la vida. Y yo disfruto, como nada, cantar, componer, hacer música. Siento que para eso nací. Y lo estoy disfrutando. Mario, estar en el tráfico, embalar cajas, trabajar haciendo pastelitos, comida, haciendo delivery, la gente puede decir, bueno, es un paso duro. Pero lo más difícil de todo este camino fue separarte de los que amas, separarte de tu familia, de tu mujer, de tus hijos. Eso sí fue bastante fuerte porque no estaba en mis planes, nunca estuvo en mis planes. Y siempre fui una persona muy familiar, me quería en un entorno hermoso, de mucha gente, de mucha familia unida. Y jamás estuve en mis planes de estar separado. Y la vida me llevó, el destino así se dio. Y tuve ocho meses solo, en los que sí lloré, pero parejo. Pero ahora están unidos. Pero ahora sí. Y disfrutando contigo todas estas bendiciones. Gracias a Dios. Te pedimos que te quedes con nosotros porque de verdad queremos escucharte y todos esos temas de los cuales ya hoy en día todos conocen y cantamos. Oye, ¿verdad? ¿Cómo suenan los temas que están en los primeros lugares, pero en la voz de quien los parió? ¿Ah, sí? Claro que los creó. Y además canta bellísimo. Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta. Como estos chicos saben que yo siempre ando en busca del amor, me pidieron que les ayudara en una cita a 100.